Oide, 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 oide Ya tu laito Y se está Pándome la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Pándome la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Ya ahora La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la I'm a version of one break Cause I'm invincible I'm a version of one break I'm a version of one break I'm a version of one break